Hason y sus Argonautas no han sido bien tratados y es una lástima porque la idea era buena. Rise of the Argonauts nos ofrece un juego a caballo entre la aventura conversacional que nos ofrecía por ejemplo Mass Effect y la acción desmedida de God of War. El problema es que las tierras de Grecia nunca se han movido tan mal y los dioses nunca han sido tan amargos con nosotros. Veamos por qué. El viaje que nos aguarda puede ser peligroso. En primer lugar diré que me gusta el argumento. La mujer de Hason es brutalmente asesinada al día de su boda y este decide arriesgarlo todo por traerla de nuevo a la vida. Ese es el pacto al que llega con los dioses con los que tiene una audiencia especial. Se descubrirá más adelante que hay algo o alguien más bien tras ese ataque a traición al reino de Hason. Pero eso ya lo veréis vosotros, si os interesa. A este viaje se unirán personajes tan conocidos como Aquiles, Hércules o el Sátiro, así que como veis por historia no será. Visto el argumento diré que el que quiera comprar este juego por sus dosis de acción ya puede ir cambiando de idea porque no podría cometer mayor error en su vida. Esos tintes RPG de los que hablaba al compararlo con Mass Effect son prácticamente la base de este juego. Los caminos serán lineales y aún así resultarán confusos y nos tocará pausar el juego en más de una ocasión para chequear si la dirección tomada es la correcta. Allá donde vayamos, cuanto tendremos que hacer será hablar. Hablar, hablar y hablar. Y de paso añado que esta será la postura y la cara de Hason para sus charlas, y no otra. En cualquier charla que mantenga lucirá esta heroica pose. Y lo mismo para el resto, y es que los personajes apenas tienen personalidad. Incluso nos los encontraremos repetidos en las diferentes localizaciones que visitemos. Mirad esta escena en la que Hason y Hércules ni siquiera se miran a la cara. ¿Están ciegos o qué? Si envío su espíritu al inframundo, nunca la resucitaré. ¿Resucitarla? Nos daremos cuenta de que estas conversaciones no tienen apenas relevancia en el desarrollo de la aventura, así que no tardaremos mucho en empezar a pasarlas. Los combates por su parte dan lo justo y necesario, y una vez más con una ejecución muy cuestionable. Hay dos tipos de golpes, el flojo para agobiar y el fuerte para reventar cabezas o algún miembro a cámara lenta. Que por cierto, yo ya he aborrecido porque la cámara es muy lenta. Otra cosa del gameplay que me disgusta es el sinsentido que muchas veces supone nuestra misión. En esta ciudad, por ejemplo, se supone que tenemos que visitar al rey. Recorremos toda la ciudad durante casi 10 minutos hasta el punto marcado, y todo para ver una secuencia de vídeo y descubrir tras ella que el punto ha cambiado y ahora está donde estábamos nosotros en primer lugar. O esta, en la que subimos al barco solo para tener que recorrerlo entero hasta hablar con el capitán, y una vez demos rumbo al viaje volveremos a aparecer, tras una carga, en la otra punta del barco solo para tener que volver a recorrerlo entero. Y estas cosas aviso de que ocurren muy a menudo. El apartado técnico, por su parte, es digno de una versión alfa. Me explico. Si a mí alguien me dice que este juego se va a llamar Rise of the Argonauts, me explica el argumento, y me dice, y como ves aún le quedan dos años de producción y desarrollo, yo asiento con la cabeza y digo, esto puede llegar a tener muy buena pinta. Pero si me dan este juego y me dicen, aquí tienes el nuevo Rise of the Argonauts, yo digo, no, esto no me vale. Falta de todo, escenarios muy poligonales, sin texturas, movimiento de los personajes nulo en las conversaciones y forzado en exploración, batallas lentas y ralentizaciones muy constantes con pérdidas de frames muy significativas. El caso es que si estáis pensando en comprar este juego para vivir un interesante argumento y escuchar bien todo lo que los personajes tienen que decir, me vale. Pero si buscáis un juego de acción bien acabado técnicamente, lo siento mucho, pero ya podéis descartar Rise of the Argonauts. Gracias por ver el video.